El silbido comienza poco antes del cierre. Al principio su escucha muy débil es, apenas advertencia, pájaro de sueño o voz de cuna. Se eleva como un grito a medianoche, muerde el aire hasta arrancar el timbre agudo de su aroma. Ahora cabellos, vibrar, cintura, precipitarse, labio, arder frente, viejo olmo en ascensión desnuda. No deseo más que el tacto y te quiero en el hueco donde anidan animales. Urge su demanda ciega y es preciso poner fin a este canto despojado. Pero alguien pregunta en voz alta tu nombre y sólo queda admirarte en lo lejos igual que se ama a un padre cuando ya han pasado los años y tuerce la edad sus ramajes. Antes de cerrar las puertas del botánico los guardas alertan a los visitantes, pero nada sucede los primeros minutos. El silbido no impide al árbol saberse a salvo y ser amado y suficiente, mientras con una mano aprendo su misterio, con la otra sostengo la tuya. Sonrío. 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 Sonrío.